Dramática es también situación en bares y restaurantes con casi 5.000 establecimientos hosteleros cerrados aquí en Euskadi. El coronavirus ha afectado especialmente a Ipuzkoa, más de 1.390 ertes, casi 1.000 ceses de actividad. Se prevé una caída de facturación en nuestra comunidad del 40% y algunos, especialmente los bares de pinchos, pues ven muy negro su futuro. Manu ha levantado esta mañana la persiana del bar Chepecha. En 50 años de actividad es la primera vez que este rincón de la parte vieja Donostierra cierra más de 15 días seguidos. Recién casados, famosos de los cinco continentes, han probado su pincho de anchoas regado con el chacolí. Como el resto de los más de 2.000 hosteleros guipuzcoanos sueña con servir detrás de la barra, consciente de que esta imagen es irrepetible, describe la vuelta. Con una mascarilla en la cara, con unos guantes y sirviéndote sin acercarte mucho. Sería muy interesante que, por ejemplo, nos dejesen colocar algunas de las mesas que tenemos dentro, pues a lo largo de la fachada, que entase la gente a pedir sus pinchos y pudiese disfrutar de ellos fuera. Con casi 5.000 establecimientos hosteleros, el cierre ha afectado especialmente a Guipuzkoa, con más de 390 ertes y casi 1.000 ceses de actividad. Se prevé una caída de facturación en Euskadi del 40%. Estos tres factores combinados, pérdida de poder adquisitivo, cambio en los hábitos de consumo hostelero y reducción del consumo internacional, harán que no recuperemos las cifras de actividad del 2019 hasta dentro de 4 o 5 años. Contando con la ayuda autónomos del Gobierno Vasco y los 2,6 millones del Ayuntamiento de Honostiarra, Manu está convencido de que resistirá y se reencontrará, como muchos otros hosteleros, con sus clientes anónimos y públicos. ¡Vamos a ir a la carrera y vais a tener colas! ¡Mucho ánimo y un fuerte abrazo! ¡Salud! ¡Pesar que aún deba! ¡Pesar que aún deba! ¡Abrazo grande! ¡Ascó, maite, saitustego!